bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla su amiga de siempre a nadie deseando que las buenas tablas de surfeo estén bien cuidaditas para ir a hawaii y surfear en esas solas de siempre y que se entiende fueron origen de una de las civilizaciones de antaño lo recuerdas no entonces si deseas ve a la playlist de este canal ok allí encontrarás los datos de dicha historia y de esos seres llamados de mu si la civilización de mu no ok chequea se dice que esta es la raza que le seguía a la llamada raza polar y a la llamada hiperbórea como sabemos existe la polar la hiperbórea mo la atlántida y la raza aria que es la actual la quinta raza raíz recuerdan a madame blavatsky bueno ella hablaba sobre esto y en base a eso muchos han retomado estos datos y se habla sobre ello posteriormente haré un podcast sobre esta info pero será más adelante lo he deseado hacer hace mucho tiempo pero hay tantos audiolibros y tanta información para transcribir que se me ha olvidado pero lo haré más adelante lo prometo regresando al manejo de la tabla de sorfeo y esas olas que están en todas partes no solamente en el agua en el mar están en todas partes y vemos que estas onillas olas nos enseñan el equilibrio equilibrio ante todo que tal este gran punto de equilibrio para todo y en todo vamos por la vida apuntando nuestras flechas a todo y en todas direcciones sin excepción y se desconoce por algunos que ellas rebotan y regresan a la fuente de donde surgió su punto de origen ¿verdad? todos sabemos que no somos moneditas de oro platino o que se yo para caerle bien a todos sí señores y hay el meollo pero igual esos individuos cegados por la luz o esas criaturas o esas entidades cegadas por la luz no pueden distinguir ni siquiera una vela de una lámpara o de un volcán o de una meganova porque están cegados así que cegados y todos pues desean robar la luz y la energía de los seres ya sean que les rodeen ya sean del trabajo ya sean familiares o no familiares amigos o enemigos o lo que sea pero tan pronto ven que hay algo que titila que alumbra que es bello y los enseguece wow desean esa luz no han trabajado en ellos y no lo han obtenido pero inmediatamente quedan deslumbrados y nace la envidia ustedes no sé si conocen lo que se llama la se abren comillas transferencia de destino se cierran comillas que en inglés es el destiny swap que es lo mismo transferencia de destino pues no es nada nuevo se ha utilizado hace muchísimo tiempo pues bien dicen los entendidos en la materia que esos personajes o esos oscuritos son expertos en estos trucos de robar y transferir tus energías a ellos si a ellos que belleza no o si no es para ellos pueden designar ya sea por ejemplo la famosa esposa o compañera o amante o alguien de su familia a quien ellos desean transferir dichas energías que tal el embauque parece ciencia ficción no y así con este trabajito entonces los dones de la persona a la cual le van a robar la energía o los dones se ve afectada se desequilibra totalmente por supuesto si le están chupando toda su energía que se puede esperar no es como un borracho está bien y si toma y toma licor pues lógicamente se va a ahogar en él y va a perder el equilibrio y va a perder la razón y todo es lo mismo con estos chupadores de energía y los que hacen la transferencia de energía y de eso sí que hay muchos y yo sí que me he encontrado con hartos en mi vida porque esto como repito no es nada nuevo parece que todo el mundo desea alimentarse de los demás pero no quieren trabajar en ellos mismos y la otra es que sin ser transferidas estas energías ¿no? deslumbran y entonces llaman más la atención y dice tómame 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 pero no trabaja en ti no hay que trabajar eso no es solamente robar energía y absorber dichos dones porque están cegados definitivamente son entidades muy bajas y eso es lo que se ve en el planetica ¿qué es lo que hay en este planeta? ¿qué es lo que conocemos? mira alrededor ¿qué son las guerras? la envidia ¿no? esos odios latentes y ese robo de energía y esos traspasos de energía esa transferencia de energías porque es una transferencia de energía ese destino esa energía ¿cómo les quedó el ojito? y el oído pero claro ustedes ya lo sabían porque muchos son practicantes de ello ajá no es bueno decirlo pero lo sé ajá lo sé porque hay muchas cositas que a veces no se dicen pero ya se dirán en su momento ¿recuerdan que por ahí alguien decía que no hay mal que por bien no venga a veces eso sucede y con mucha frecuencia así es que hay que dejar que las cosas se nivelen o muchas veces nosotros mismos tenemos que nivelarlas ajá recuerdo a alguien hace algún tiempo una persona que me presentaron conocí era más o menos de mi edad y en una de esas charlas que teníamos me decía ay pero yo soy tu hermana gemela y yo la miraba y decía pero hermana gemela si yo no tengo más hermanas sino una y no está por aquí y era como repetía que era mi hermana gemela y quería conocer a mi gente quería conocer profesionalmente a mis compañeros de trabajo todo lo que yo hacía donde iba en esa época estaba dedicada a la meditación y recuerdo que me pidió que la llevara al sitio donde yo iba y la llevé bueno la historia es muy larga dejémosla por ahora así pero en una de esas tantas veces me dijo ay somos hermanas gemelas pero yo soy como el río y tú eres como el mar y me quedé yo pensando ay uno es tan inocente verdad el tiempo la edad y esa porque me dice esto le dije si que va a ser pero recuerdo una cosa y yo sin tener idea de nada pero lo cierto es que todos los ríos van al mar si ella es río yo soy mar imagínate y todos los ríos van al mar y se quedó callada es una historia bien interesante pero después les contaré el resto por ahora dejémoslo así pero después me enteré que la chica era una espiritista trabajaba con una entidad que no voy a nombrar y lo que la mujer estaba haciendo o trataba e intentaba de hacer era eso porque quería tener mis amistades quería conocer mis amistades quería tener lo que yo tenía mi profesión mi carro mi apartamento y las cosas definitivamente tomaron un giro completamente diferente y extraño cuando yo viajé ay que por favor que la llamara y cuando yo viajaba a mi ciudad de regreso del extranjero ella se comunicaba y que la invitar a almorzar y todo eso y después con el tiempo supe que lo que la mujer estaba trabajando por ser espiritista era exactamente lo que les cuento y hay muchos muchos otros y muchas otras entidades que yo he conocido a través de mi vida y han estado tratando de hacer lo mismo ¿verdad? ¿verdad Jalú? ¿verdad Rorro? ¿verdad Codo? ¿verdad Manchú? hay muchos por eso eso no es nada nuevo y decidí hablarlo hoy porque hay que quitarse uno ¿no? esas vendas que le han puesto a uno en la boca hay que hablar hay que decir la verdad ya hoy en día nadie tiene miedo de decir la verdad ni que lo crean de loco ni nada los locos son otros porque cuando uno habla y quiere decir la verdad ¡ay! esa persona es loca ¡ay! no tiene coherencia pero por debajo ¡ah! si supiera uno todas las porquerías que hacen es algo impresionante así que esas hermanas y hermanos gemelos y esos llamados novios o novias y todos esos personajes que dicen que se mueren de amor y que no sé qué más cosas hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las personas se acercan a ti es precisamente para trabajar tu energía para quitarte tus dones para quitar tu brillo aunque se dice que no pueden quitar ese brillo que no pueden quitar esa luz pero si te causan muchos problemas de todas maneras ojo pelado como sabemos estos individuos por supuesto estos son unos flojos y de la línea izquierda no no les gusta trabajar para nada en su desarrollo interior en su proceso de desarrollo creen que solo con que sean poseídos por entidades del bajo astral porque eso es lo que es y esa es la verdad y ante la gente dicen que no que están contactados por San Miguel por Sanat Kumara por los seres de Sirio de Orión de las Pleiades a ver quién puede probar cuáles son esos seres si ni siquiera ellos mismos los pueden ver y si ven por supuesto los seres se pueden disfrazar y pueden mutar o sea no siempre son lo que ellos dicen y la gente les cree y corren detrás de todos estos individuos pero no saben la podredumbre y la porquería que hay ahí estas entidades hacen pactos hacen pactos con estos seres ya que por supuesto se supone que son espiritistas y tienen contacto muchos de ellos son videntes clarividentes y estos pactos que hacen los utilizan en su gran mayoría para hacerle daño a la gente son muy pocos los que en realidad trabajan para hacer beneficio a la humanidad todos me atrevería decir que el 99.9% todos son de la mano izquierda y se pintan como trabajadores de la luz ajá estos personajes lo que hacen prácticamente es bloquear o transferir estas energías si la persona no está despierta por supuesto transmiten estas energías de abundancia de prosperidad a su haber a sus arcas o a sus amantes sus esposas como lo dije anteriormente esto existe esto no es mentira posteriormente haré un podcast sobre este interesante tema ya que debemos conocer un poco más un poco más no mucho más pero igualmente ustedes pueden adelantar su investigación hacerlo a nivel personal ya que ustedes son curiosos ¿verdad? y todos aquellos que son robadores de bienes y destinos pues ya saben que el boomerang está actuando en ellos si señores se les ha devuelto porque uno puede devolverles esa energía somos poderosos sino que nos hacen creer que no que somos bobos somos estúpidos no 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 si nos están robando energías por algo porque nuestra energía es más poderosa que la que ellos tienen así es de que ojo no te dejes creer de que ellos son más poderosos nana y cucas así es de que les sale el tiro por la culata y ese boomerang boom ha funcionado se ha revertido todo eso totalmente pero conocemos también que un personaje llamado martín heidehers alemán decía lo siguiente se abren comillas su destino no puede ser cambiado pero si este puede ser desafiado se cierran comillas es decir este destino es retado a desafíos ya que se dice que el destino está escrito en piedra pero que nosotros tenemos el poder de cuestionar esos desafíos que se presentan en el caminito en el circuito ambulante bueno hay tantas cosillas curiosas ¿verdad? el mundo está lleno de curiosidades este mundo planeta terra hay muchas cosas que a veces son ignoradas y que otras tantas veces son distorsionadas pero una vez se quita el velo la verdad surge por sí sola la mayoría de triquiteros y esos que hacen truquitos son los llamados espiritistas y todos esos que se hacen pasar por trabajadores de la luz como lo dije anteriormente pero lo que hacen es trabajar en la luz interna de los demás seres ¿para qué? para hacer transferencia de energía así que ojo pelado ya que esa misma luz los enseguecerá y serán fulminados por la misma ¿qué tal? esa es la verdad hay mucha tela para cortar con todo esto con todo esto de lo llamado espiritualidad espiritismo metafísica etcétera y sabemos que cada quien hace el asado pero igual come del mismo así que ojo pelado todo tiene un inicio pero igualmente todo tiene un fin o una transición así que les informo que con el presente podcast se culmina o finaliza el audiolibro titulado fuego interno espero que os haya interesado el tema bien interesante como todo lo que escribió Carlos Castañeda al menos para mí tenemos derecho a decirlo ¿verdad? tú también tienes derecho a decir lo que te plazca ya que esos fuegos internos a veces son pura lava ajá o a veces son esos bitbands cada quien escoge lo que desea para sí mismo y desecha lo que no desea o lo que considera que no es beneficioso para ellos o para quien sea aquí en este canal de curiosidades de Anadis solo se transcriben audiolibros e igualmente se habla de esas cosillas curiosas e interesantes pero cada quien y cada cual es responsable de sus gustos de sus opciones de sus decisiones de sus malabares pues como sabemos no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver y peor mudo que el que no quiere hablar el poder de la palabra igualmente también a veces la quieren quitar quieren enmudecer a la gente para que no digan nada para que no se descubra nada para que no se sepa nada así pues tu vida o destino es tuya ya tú decides qué hacer con ella así como tus acciones y decisiones pero sabemos que hay una verdad única innegable que todos conocemos muy bien de que cada acción tiene su reacción y que todo lo que haces pronto o más tarde regresará siempre a su origen de creación a su punto de origen si no eres feliz con lo que tienes chequea por qué no eres feliz ahí es donde está el meollo y trata de arreglarlo si es que tienes problemas financieros chequea por qué esa energía hace falta es de una vida pasada es de esta vida que hay ahí si es problemas de sexualidad problema de sexo de género es igualmente lo mismo viene de una vida anterior es de esta vida que hubo en la niñez que educación recibiste que te hicieron que problemas psicológicos hay ahí puedo solucionar puedo sanar esto o es solamente cuestión de la era moderna de que ahora no hay géneros todos somos se dice que tenemos energía masculina y femenina verdad pero hay que saberla balancear si eres mujer y eres marimacho ya depende de ti si te gusta eso y si eres hombre y eres sumiso y prefieres la parte femenina chequea ahí ahora si eres binario eso es tu escogencia no somos quien para criticar ni para decir ni para ya tú sabes lanzar la piedra o la pelota porque recuerda que cuando señalas con un dedo el resto de la mano gira hacia ti así es de que simplemente es una reflexión hay que ir adentro y saber qué es lo que hay ahí qué es lo que queremos por qué esto por qué lo otro si podemos o si no hay que buscar ayuda ya sea ayuda psicológica o ayuda espiritual si es que lo deseas pero hay que tener mucho cuidado porque a veces esas iglesias hay más historia aquí es que tengo muchas historias mi vida está llena de historias desde que nací crecí increíble yo creo que ha llegado la hora de empezar a contarla sí para que los demás empiecen abrir los ojos y sepan que es todo este meollo de el planeta tierra y las energías y cómo nos trabajan y que es todo esto pero respecto a esto del género si hay que tener mucho cuidado con todo eso porque igualmente te trabajan esas energías si eres una mujer bonita quieren que seas marimacho y si eres un hombre guapo igualmente quieres que sea un femenino entonces hay mucho mucho debajo de esas máscaras vuelvo y repito como decía en otro podcast hay mucha agua que corre bajo el puente no es solamente la careta la fachada lo externo hay mucho debajo de estas energías porque hay muchísimos incubos y sucubos larvas que viven de toda esta energía sexual enmascarada con muchas cosas y hay muchísima gente que hace rituales para ser poderosos sexualmente y se sabe que teniendo relaciones sexuales se adquiere la energía de la persona con la cual se tiene contacto estamos hablando del primer chakra del chakra sexual y cuando se activa ese chakra es una maravilla porque se pone a funcionar el kundalini de la persona y muchas personas desconocen esto la importancia de los chakras la limpieza de los chakras la energía sexual que es la base absolutamente de todo y si no lo sabes te interconectan y te empiezan a trabajar tus energías si eres hombre y quieren que te voltees pues te vuelves femenino ¿verdad? y si eres mujer y quieres que te voltees te vuelves masculino entonces hay que tener mucho cuidado con todo es que definitivamente este planeta es una mezcla de todo hay muchas energías que no son visibles y hay muchas cosas porque como sabemos todo es energía por eso ojo pelado ¿no? pero hay que hacer esa limpieza interna hay que meditar sobre todo esto y saber qué es lo que hay debajo de bambalinas internamente también qué es lo que tenemos ahí qué hay ahí es esto correcto esto nos hace feliz esto no nos hace feliz necesitamos dirección necesitamos ayuda porque mucha gente necesita ayuda pero le da pena o mucha gente no quiere reconocer que lo han trabajado sí sé de casos en los cuales la mujer o el hombre eran personajes oscuros y se unieron con alguien cogieron su energía e hicieron con esa energía de esa persona lo que querían hacer como se dice definitivamente era un títere en las manos del personaje con el que se unieron así es que hay que tener mucho cuidado porque esos amores esos amores a veces no son amores son otras cosas sabemos que no siempre el oro brilla y no todo lo que brilla es oro también hay mucha gente por ejemplo que tiene problemas de si soy inteligente soy ignorante si ese coeficiente intelectual es muy alto regio fabuloso pero si está muy bajo pues trabaja en él nivelalo si tu coeficiente intelectual es muy bajo no te preocupes nivelalo igualmente trabajando en ello así vamos quitando lo que no nos sirve y vamos nivelando ciertas cosas pero el grave problema de nosotros los humanos es que no queremos trabajar queremos que todo llegue fácil si ese es el clave problema y hay que trabajar internamente externamente intelectualmente con la paciencia también la paciencia se adquiere teniendo paciencia siendo consciente de ello y si no te gusta algo te dan más de lo mismo y si no lo aceptas te dan mucho más y si no lo aceptas siguen dándote más hasta que aprendes la lección entonces esto es un circulito eterno como el sansara ese sansara que hay que romper hay que reconocer las cosas no hay que ser como el avestruz o ponernos esas vendas o usar los anteojos rosaditos o azules o las máscaras no hay que encarar las cosas ser realistas con escondernos ponernos gafas usar máscaras no se solucionan las cosas hay que ver la verdad la verdad como es y enfrentar las cosas hay que tener conciencia ello nos trae armonía y equilibrio así pues les deseo a todos buen equilibrio y buena conciencia paz en el alma y siendo esas palabras a continuación será la transcripción de la última serie del audiolibro titulado fuego interno esta es la serie número 17 transcripción del capítulo 18 y último capítulo del audiolibro romper la barrera de la percepción entrada la tarde estando aún en la ciudad de Huasaca don juan y yo dimos un lento paseo alrededor de la plaza al acercarnos a su banca favorita los que estaban sentados allí se incorporaron y se fueron apretamos el paso y llegamos a sentarnos hemos arribado al final de mi explicación del estar consciente de ser dijo y hoy por tu cuenta vas a unificar otro mundo y vas a dejar de lado todas las dudas para siempre no debe haber ningún error respecto a lo que vas a hacer hoy desde la ventajosa posición de la conciencia acrecentada vas a hacer que se mueva tu punto de encaje y en un instante vas a alinear las emanaciones de otro mundo dentro de unos días cuando genaro y yo nos reunamos contigo en la cima de una montaña vas a hacer lo mismo desde la desventajosa posición de la conciencia normal en solo un instante tendrás que alinear las emanaciones de otro mundo si no lo haces morirás la muerte de un hombre común que se cae de un precipicio se refería a un acto que me haría llevar a cabo como la última de sus enseñanzas para el lado derecho el acto de saltar de la cima de una montaña a un abismo don juan declaró que los guerreros terminaban su entrenamiento cuando eran capaces de romper la barrera de la percepción sin ayuda partiendo de un estado normal de la conciencia el nahual llevaba a los guerreros a ese umbral pero el éxito dependía del individuo el nahual simplemente los ponía a prueba presionándolos de manera continua para que aprendieran a valerse de por sí el alineamiento es la única fuerza que puede cancelar temporalmente al alineamiento prosiguió tendrás que cancelar el alineamiento que te mantiene percibiendo el mundo cotidiano si usas el intento e intentas una nueva posición para tu punto de encaje y luego intentas que se fije allí durante suficiente tiempo alinearás otro mundo y escaparás de éste los antiguos videntes seguían desafiando la muerte hasta la fecha haciendo precisamente eso intentando que sus puntos de encaje permanezcan fijos en posiciones que los colocan en cualquiera de los siete mundos qué pasará si logró alinear otro mundo pregunté irás a él contestó como hizo genaro cierta noche en este mismo lugar cuando te enseñaba el misterio del alineamiento a dónde estaré don juan en otro mundo desde luego en dónde más y qué pasa con la gente que me rodea con los edificios las montañas y todo lo demás quedarás separado de todo eso por la misma barrera que has roto la barrera de la percepción y al igual que los videntes que se han sepultado para desafiar a la muerte no estarás en este mundo al escuchar sus aseveraciones ardía una batalla en mi interior alguna parte de mí clamaba que la posición de don juan era insostenible mientras otra parte sabía sin lugar a dudas que él estaba en lo cierto le pregunté qué es lo que pasaría si moviera mi punto de encaje mientras estaba en la calle en el corazón del tráfico de los ángeles los ángeles desaparecerá con un soplo de aire contestó con gesto serio pero tú seguirás ahí ese es el misterio que he estado tratando de explicarte lo has experimentado pero aún no lo entiendes y hoy lo harás dijo que yo aún no podía usar premeditadamente el levantón de la tierra para cambiar a otra gran banda de emanaciones pero que yo tenía ahora la necesidad imperativa de mover mi punto de encaje y esa necesidad me iba a servir de lazador don Juan miró al cielo como si hubiera estado sentado demasiado tiempo y sacara a empujones el cansancio físico de su cuerpo estiró los brazos por encima de la cabeza me ordenó para mi diálogo interno y entrar en silencio interior se puso de pie y se alejó de la plaza caminando me hizo una señal para que lo siguiera tomó una calle desierta era era la misma la misma calle en la que Genaro me había dado su demostración del alineamiento en cuanto recordé eso me encontré caminando con don Juan en un lugar que para entonces ya me resultaba muy conocido porque estuve muchas veces en él una llanura desierta con dunas amarillas que parecían ser de azufre recordé entonces que más allá de ese desolado paraje había otro mundo que brillaba con una luz blanca pura exquisita y uniforme esta vez al entrar don Juan y yo en ese mundo sentí que la luz que surgía de todas direcciones no era una luz vigorizante pero era tan pacífica tan calmante que me dio la sensación de que era sagrada al bañarme esa luz sagrada un pensamiento racional explotó en mi silencio interior me pareció bastante posible que místicos y santos hubieran hecho este viaje del punto de encaje habrían visto a dios en el molde del hombre habrían visto el infierno en las dunas de azufre y habrían visto la gloria del cielo en la luz diáfana mi pensamiento racional se desvaneció casi de inmediato bajo los embates de lo que percibía mi conciencia se vio asaltada por una multitud de formas figuras de hombres y mujeres y niños de todas las edades y otras apariciones incomprensibles que se entelleaban con una cegadora luz blanca vi a don juan caminando a mi lado mirándome a mí y no a las apariciones pero al instante lo vi transformarse en una bola de luminosidad que se balanceaba a un metro de mí la bola hizo un movimiento abrupto y aterrador y se acercó a mí y vi su interior para beneficio mío don juan encendía el resplandor de su conciencia de pronto en su lado izquierdo el resplandor brilló sobre cuatro cinco filamentos delgados como hilos ahí permaneció fijo toda mi concentración estaba fija en ese resplandor algo me tironeó como si me pasara a través de un tubo y vi a los aliados tres figuras oscuras largas y rígidas agitadas por un temblor como hojas en el viento se encontraban ante un fondo rosa casi fluorescente en cuanto enfoqué mi atención en ellos vinieron hacia mí no caminando o deslizándose o volando sino arrastrándose a lo largo de unas fibras de blancura que brotaban de mí la blancura no era una luz o un resplandor sino líneas que parecían dibujadas con tiza gruesa en polvo se desintegraron rápidamente pero no con suficiente rapidez antes de que las líneas se desvanecieran los aliados estaban casi encima de mí me rodearon me sentí molesto y de no se alejaron como si los hubiera regañado sentí lástima por ellos mi sentimiento volvió a traerlos al instante y de nuevo me rodearon y se frotaron contra mí entonces vi algo que había visto en el espejo en el río los aliados no tenían resplandor interno no tenían movilidad interna no hay vida en ellos y sin embargo era obvio que estaban vivos eran extrañas formas grotescas que parecían bolsas de dormir con los cierres corridos la delgada línea en el centro de sus formas alargadas les daba la apariencia de haber sido cosidos no eran figuras agradables la sensación de que eran totalmente diferentes a mí me hizo sentirme incómodo impaciente vi que los tres aliados se movían como si saltaran en su interior había un leve resplandor creció la intensidad del resplandor hasta que por lo menos en uno de los aliados adquirió bastante brillantez al momento en que vi eso me encontré en un mundo negro no quiero decir que estaba oscuro así como la noche es oscura más bien todo lo que me rodeaba era absolutamente negro miré al cielo y no pude encontrar luz en ninguna parte el cielo también era negro y literalmente estaba cubierto de líneas y círculos irregulares de 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 var de negrura el cielo parecía un pedazo de madera negra cuyo grano se veía en relieve miré al suelo era esponjoso parecía compuesto de escamas de gelatina no eran escamas opacas pero tampoco eran brillantes era algo entre ambas cosas que nunca antes vi en mi vida gelatina negra hoy entonces la voz del ver dijo que mi punto de encaje alineó un mundo total con otra de las grandes bandas de emanaciones un mundo negro quería absorber cada palabra que me decía para hacerlo tuve que dividir mi concentración la voz se detuvo mis ojos volvieron a enfocar estaba de pie con don juan a unas cuadras de la plaza sentí al instante que no tenía tiempo que perder que sería inútil entregarse al asombro reuní todas mis fuerzas y le pregunté a don juan si yo hice lo que él esperaba de mí hiciste exactamente lo que se esperaba dijo de manera tranquilizadora volvamos a la plaza y démosle una vuelta por última vez en este mundo me me negué a pensar en la partida de don juan así que le pregunté acerca del mundo negro tenía vagos recuerdos de haberlo visto antes es el mundo más fácil de alinear dijo y de todo lo que has experimentado el mundo negro es el único que vale la pena tomar en cuenta es el único auténtico alineamiento de otra gran banda que has hecho en tu vida todas tus otras experiencias han sido solamente un movimiento lateral a lo largo de la banda del hombre pero sin salir de nuestra gran banda orgánica la pared de niebla la llanura con dunas amarillas el mundo de las apariciones todos son alineamientos laterales que hacen nuestros puntos de encaje conforme se acercan a una posición crucial mientras regresábamos caminando al parque explicó que una de las extrañas cualidades del mundo negro es que no tiene las mismas emanaciones que equivalen al tiempo en nuestro mundo son emanaciones diferentes que producen un resultado diferente los videntes que viajan al mundo negro sienten que han estado allí durante una eternidad pero en nuestro mundo eso resulta ser un instante el mundo negro es un mundo espantoso porque envejece al cuerpo dijo con énfasis le pedí que aclarara sus aseveraciones redujo el paso y me miró me recordó que en su manera tan directa Genaro trató demostrarme esto en cierta ocasión cuando me dijo que habíamos caminado en el infierno durante una eternidad mientras que no había pasado ni un minuto en el mundo que conocemos don Juan comentó que en su juventud se obsesionó con el mundo negro le preguntó a su benefactor qué le pasaría si entrara en él y permaneciera ahí por un tiempo como su benefactor no era dado a las explicaciones simplemente empujó a don Juan al mundo negro para que contestara su pregunta por su cuenta el poder del nahual julian era tan extraordinario prosiguió don Juan que me tardé días en regresar de ese mundo negro quiero usted decir que llevó días regresar su punto de encaje a su posición normal no es así pregunté si eso es lo que quiero decir contestó explicó que en los escasos días que estuvo perdido en el mundo negro envejeció por lo menos 10 años las emanaciones interiores de su capullo sintieron la tensión de años de lucha solitaria silvio manuel era un caso totalmente diferente el nahual julian también lo hundió en lo desconocido pero silvio manuel alineó otro mundo con otra de las grandes bandas un mundo que tampoco tiene las emanaciones del tiempo pero que tiene el efecto opuesto sobre los videntes desapareció durante siete años y sin embargo sintió que se había ausentado solo un momento alinear otros mundos no no solo cuestión de práctica sino cuestión de intento prosiguió y tampoco es meramente un ejercicio de andar rebotando de esos mundos como si lo jalaran a uno con una liga mira un vidente tiene que ser osado una vez que rompe la barrera de la percepción no tiene que regresar al mismo lugar de donde partió en el mundo entiende lo que te digo lentamente comencé a entender lo que decía tuve un deseo casi invencible de reírme ante una idea tan ridícula pero antes de que la idea se formara en una certeza don Juan me habló y rompió lo que ya estaba a punto de recordar dijo que para los guerreros el peligro de alinear otros mundos es que esos mundos son tan posesivos como el nuestro la fuerza del alineamiento es tal que una vez que el punto de encaje se aleja de su posición normal queda fijo en otras posiciones aprisionado por otros alineamientos y los guerreros corren el riesgo de quedarse varados en una soledad sin límites la parte inquisitiva y racional de mí comentó que en el mundo negro lo vi a él como una bola de luminosidad por lo tanto era posible estar en ese mundo con otras personas no con otras personas dijo pero sí con otros guerreros si ellos te siguen moviendo sus puntos de encaje cuando tú mueves el tuyo yo moví el mío para estar contigo de otra manera hubieras estado ahí solo con los aliados dejamos de caminar y don Juan dijo que ya era hora de que yo partiera quiero que pases por alto todos los movimientos laterales dijo y vayas directamente al siguiente mundo total el mundo negro en un par de días tendrás que hacer lo mismo por tu cuenta no tendrás tiempo para titubeos tendrás que hacerlo para poder escapar a la muerte dijo que romper la barrera de la percepción es la culminación de todo lo que hacen los guerreros desde el momento en que queda rota esa barrera el hombre y su destino adquieren un significado diferente debido a la trascendental importancia de romper esa barrera los nuevos videntes usan el acto de romperla como prueba final la prueba consiste en saltar de la cima de una montaña a un abismo estando en la conciencia normal si el guerrero que salta al abismo no borra el mundo cotidiano y alinea otro antes de tocar el fondo morirá tendrás que hacer que este mundo desaparezca pero en cierta medida tú seguirás siendo el mismo este es el último recinto fortificado de la conciencia con el que cuentan los nuevos videntes saben que cuando el fuego interno los consuma de alguna manera retendrán la sensación de ser ellos mismos sonrió y señaló una calle desierta que veíamos desde donde estábamos parados la calle en la que Genaro me enseñó los misterios del alineamiento esa calle como cualquier otra lleva la eternidad dijo lo único que tienes que hacer es seguirla en silencio total ya es hora vete ya vete se volvió y se alejó de mí Genaro lo esperaba en la esquina Genaro me saludó con la mano y luego hizo un gesto que me instaba a unirme a ellos don Juan siguió caminando sin volverse a mirar Genaro se unió a él comencé a seguirlos pero sabía que no era lo correcto en vez de continuar tomé la dirección contraria la calle estaba oscura y sombría no me entregué a sentimiento de fracaso o de ineptitud caminé en silencio interior mi punto de encaje se movía a gran velocidad vi a los tres aliados la línea que corría por su centro creaba la impresión de que me sonreían de lado me sentí frívolo y entonces una fuerza como un viento hizo desaparecer al mundo epílogo del libro un par de días después todos los compañeros videntes del nahual y todos los aprendices se reunieron en esa cima montañosa que don juan me había mencionado don juan dijo que cada uno de los aprendices ya se había despedido de todos y que todos estábamos en un estado de conciencia que no admitía sentimentalismos para nosotros dijo sólo existía la acción éramos guerreros en un estado de guerra total a excepción de don juan genaro pablito néstor y yo todos se alejaron a una corta distancia entramos en un estado de conciencia normal pero antes de que lo hiciéramos don juan me tomó del brazo y nos hizo caminar por esa cumbre en un momento van ustedes a usar el intento para mover sus puntos de encaje dijo y nadie los va a ayudar ahora están solos recuerden pues que el intento comienza con un comando los antiguos videntes solían decir que si los guerreros iban a tener un diálogo interno debían sostener el diálogo apropiado para los antiguos videntes eso significaba un diálogo acerca de la brujería y del engrandecimiento de la importancia personal para los nuevos videntes no significa diálogo sino el manejo desinteresado del intento a través de comandos cuerdos dijo una y otra vez que el manejo del intento empieza con un comando dado a uno mismo el comando se repite hasta que se convierte en el comando del águila y luego el punto de encaje se mueve en cuanto los guerreros alcanzan el silencio interior dijo que el hecho de que sea posible una maniobra tal es de singular importancia para los videntes tanto antiguos como nuevos pero por razones diametralmente opuestas saber que eso es posible permitió a los antiguos videntes mover sus puntos de encaje a increíbles posiciones de ensueño en el desconocido inconmensurable para los nuevos videntes significa negarse a ser alimento significa escapar del águila moviendo sus puntos de encaje a una muy peculiar posición de ensueño llamada libertad total explicó que los antiguos videntes descubrieron que es posible mover el punto de encaje hasta el límite de lo conocido y mantenerlo fijo ahí en un estado de conciencia acrecentada especial desde esa posición vieron la viabilidad de mover lentamente sus puntos de encaje hacia otras posiciones permanentes más allá de aquel límite una estupenda hazaña cargada de osadía pero carente de cordura porque jamás pudieron retractar el movimiento de sus puntos de encaje o quizá jamás quisieron hacerlo don don juan dijo que ante la elección de morir en el mundo de los asuntos cotidianos o morir en mundos desconocidos los hombres de espíritu aventurero elegían inevitablemente lo segundo y que dándose cuenta de que sus predecesores simplemente eligieron cambiar el lugar de su muerte los nuevos videntes comprendieron la inutilidad de todo lo que los antiguos videntes hicieron la inutilidad de luchar por controlar a sus semejantes la inutilidad de alinear otros mundos y sobre todo la inutilidad de la importancia personal dijo que una de las decisiones más afortunadas de los nuevos videntes fue el nunca permitir que sus puntos de encaje se movieran de manera permanente a cualquier posición que no sea la conciencia acrecentada desde esa posición resolvieron de hecho el dilema de la inutilidad y se dieron cuenta de que la solución no consiste en escoger un mundo alternativo en el cual morir sino en elegir la conciencia total la libertad total don juan comentó que sin saberlo al elegir la libertad total los nuevos videntes prosiguieron la tradición de sus predecesores y se convirtieron en la quinta esencia de los desafiantes de la muerte explicó que los nuevos videntes descubrieron que si se mueve constantemente el punto de encaje hasta los confines de lo desconocido pero se le hace regresar a una posición en el límite de lo conocido cuando se le libera repentinamente se mueve como un rayo a todo lo ancho del capullo del hombre alineado de golpe a todas las emanaciones interiores los nuevos videntes se consumen con la fuerza del alineamiento prosiguió don juan con la fuerza de la voluntad que han convertido en la fuerza del intento mediante una vida de impecabilidad el intento es el alineamiento de todas las emanaciones ambamarinas de la conciencia así que resulta correcto decir que la libertad total significa conciencia total es eso lo que van a hacer todos ustedes don juan pregunte lo haremos con toda seguridad si tenemos suficiente energía contestó la libertad es el don del águila al hombre desgraciadamente muy pocos hombres entienden que para poder aceptar tan magnífico don lo único que necesitamos es tener suficiente energía y si eso es todo lo que necesitamos entonces acomode el lugar tenemos que ser ávaros con nuestra energía después de eso don juan nos hizo entrar en un estado de conciencia normal al caer la oscuridad paulito néstor y yo saltamos al abismo y don juan y sus compañeros videntes la quinta esencia de los desafiantes de la muerte se consumieron con el fuego interior entraron en la conciencia total pues tenían energía suficiente para aceptar el avasallador don de la libertad pablito néstor y yo no morimos en el fondo de aquel abismo porque nunca lo alcanzamos y tampoco murieron los otros aprendices que saltaron en una ocasión anterior bajo el impacto de un acto tan tremendo e incomprensible como saltar hacia la muerte todos movimos nuestros puntos de encaje y alineamos otros mundos ahora sabemos que quedamos atrás para recordar la conciencia acrecentada y para recuperar la totalidad de nosotros mismos y también sabemos que mientras más recordemos más intensa será nuestra exaltación y nuestro asombro pero también serán más grandes nuestras dudas y nuestra confusión hasta ahora parece que se nos dejó atrás solo para ser exasperados por las más trascendentes preguntas acerca de la naturaleza y el destino del hombre hasta que llegue el día en que podamos tener suficiente energía no sólo para verificar todo lo que nos enseñó don juan sino también para aceptar nosotros mismos el don del águila el don de la libertad total así se concluye esta serie número 17 y este audiolibro titulado fuego interno libro que fue escrito por carlos castañeda paz para todos y se concluye el presente podcast con la siguiente nota se abren comillas aunque es difícil determinar la base física o la ubicación de la conciencia es quizás la cosa más preciosa oculta en nuestros cerebros y es algo que el individuo sólo puede sentir y experimentar cada uno de nosotros lo valora mucho pero es privado se cierran comillas cita del Dalai Lama nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estos interesantes audiolibros y a todas esas cosillas curiosas de aquí de allá y de acuyá recuerda hay que sonreírle a la vida y a todo sé feliz hasta pronto aquí vida y a y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.